Hola que tal, ya nos encontramos aquí con un nuevo video y en esta ocasión estamos presentando El Hombre Araña presenta y en esta ocasión estamos en la saga de la que me irían siendo actos de venganza y aquí podemos ver que tenemos el número 22 con el título a máximo unión de super villanos, tenemos por aquí el número 28, una excelente portada de Iron Iron Man, Clyde, el clavo de uno por el otro, aquí tenemos el número 20 también, todas las portadas son muy muy padres, tenemos por aquí el número 9 con Axel Roman, excelente villano, el Quasar si no me recuerdo, tenemos por aquí Neymor vs Capitán América con el número 7 de la saga, el de aquí el que más tenemos, si serían todos los cómics que tenemos ahorita de actos de venganza, ya los demás cómics corresponden a la serie regular de los Vengadores, recuerda que cualquier duda o comentario estamos para servirte.